Música Amigos de Telecaribe y Sport Minuto, hoy con un invitado bastante especial, Gabriel Maestre, atleta venezolano que dijo presente en los Juegos Olímpicos de Río 2016 y que le trajo un diploma olímpico a la selección venezolana, a la delegación venezolana. ¿Cómo estás Gabriel? Muchísimas gracias por estos minutos. Nada, muchas gracias, buenos días a toda mi gente de Telecaribe y bueno, contento de ya estar aquí en mi país, en mi estado, ya con mi familia, de verdad contento de tener una buena actuación en la Olimpiada de Río. Se fue a buscar medallas, pero bueno, lamentablemente no se pudo, pero traemos un diploma olímpico que es para toda mi gente de Venezuela, para toda la gente del estadounidense que me ha apoyado mucho. Ya estás acá, ya finalizaron los Juegos Olímpicos de Río 2016, ¿cuál es ese balance, esa auto-evaluación que realizas? Tú mismo lo decías, que fuiste a buscar la medalla, sin embargo no se logró, pero ¿cuál es esa evaluación, cuál es ese análisis, esa satisfacción personal que quizás te puede quedar luego de estos Juegos? No, mira, bien, yo pienso que hicimos un excelente trabajo, ya que traímos un diploma olímpico y bueno, mi compañero y yo, al final, se trajo la medalla de bronce, que de verdad que pasaron 32 años, 32 años sin que Venezuela en el boxeo pudiera traer una medalla, de verdad, no, contento, contento, felices por eso y bueno, ese es un resultado que yo pienso que es excelente, para seguir trabajando con mucha más fuerza, bueno, ya entrar lo que es el nuevo ciclo olímpico para todo, que es verdad, muy contento, toda la familia del boxeo, contento por esa actuación. A nivel personal, ¿cómo viviste estos Juegos? No, bien, bien, mira, a todos, a todos, a mil por mil diría yo, estoy emocionado, contento, de verdad, full, a mil por mil entrenándome duro para la medalla, de verdad, contento, no, lo disfruté mucho, lo disfruté mucho, a pesar que no se dieron la medalla, pero bueno, pero lo disfruté mucho, de verdad que sí. ¿Hay más desazón por no traerse la medalla que alegría por haber estado nuevamente en unos Juegos Olímpicos? Bueno, mira, la alegría estaba desde el primer momento que clasifiqué a la Olimpíada, aunque yo también ya tengo experiencia de Juegos Olímpicos, pero de verdad que, como te digo, yo me entrené duro para buscar la medalla, pero mira, al principio sí, 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 descontento, de verdad que estaba un poco decepcionado. Lamentablemente no se pudo, de verdad que lo di todo, de verdad, por buscar esa medalla, pero bueno, lo mismo que Londres. Bueno, sí, tu grupo fue duro, este, bueno, sincero, yo me imagino así, yo sabía que se peló, nunca me iba a parar, tenía que bajar lo duro del primero, pero bueno, me cortó mucho en el primero, marcó pocos golpes, pero segundo, de verdad que yo nunca me sentí perdido, el tercero menos, pero bueno, ahí son las cosas, se repite casi la misma historia de Londres, pero bueno, nada, lo que creo es llegar, descansar y pensar bien si seguir, ¿no? Fueron duros cuatro años más esperando este momento, pero... Pero nada, después del final, después que yo agarré la medalla, es verdad que ya todo pasa, porque es prácticamente, esa medalla final, como él dice, todos lo dicen, que esa es del boxeo, esa es mía, esa es de los compañeros, es verdad que igualmente feliz por eso, ya pasamos la página, ya hay que pensar ahora en el próximo evento. Luego de haber caído en el combate, donde finalmente quedas eliminado, ¿qué hiciste después? ¿Cómo lo asumiste? ¿Cómo afrontaste el hecho de seguir allí, pero sabiendo que ya no estabas en competencia? Nada, mira, no te puedo negar, yo triste, de verdad, decepcionado, yo estaba, que me quedaste, que me quería venir, yo decía que me mandaran para acá, para acá, para Venezuela, que quería estar con mi familia, pero bueno, mira, gracias a mi familia siempre me ha apoyado en las buenas, en las malas, y de verdad que yo como capitán del equipo, capitán de la selección, de más jerarquía, de verdad que yo tenía que estar ahí apoyando a mis compañeros finales, apoyar al equipo, apoyar a la delegación completa, de verdad que no puede hacer eso yo. En esa autocrítica que realizas, ¿qué quizás te pudo haber faltado para trascender y lograr esa meta que querías? Bueno, mira, Casajatán, el peleador de Casajatán, un peleador muy rápido de pierna, corría mucho, de verdad que, que bueno, nunca, yo pienso que hicimos las cosas bien para ganar, yo pienso que lo que vieron las cosas malas, lo único que fueron los árbitros, pero bueno, yo hice mi trabajo, yo hice todo, yo hacía lo que me indicaban los entrenadores, pero bueno, ahí vamos, seguimos trabajando, vamos a seguir trabajando y ya estoy bueno, ya al menos, ya vi el peleador, ya peleé con él, yo tengo que ver los videos, porque seguramente en un futuro ya me lo vuelvo a conseguir. Y además que Casajatán siempre ha sido una piedrita en el zapato, no solo para Venezuela, sino también para otras delegaciones, en boxeo es uno de los países más, más completos, más potentes, si se puede decir. Sí, bueno, para mí es una piedra en el zapato, porque en Londres me ganó un casajo, por bronzo, aquí también me ganó un casajo, también, pero, sí, bueno, ellos son muy fuertes en boxeo, y en otra disciplina, siempre que salgamos con un casado, así sea en boxeo, así sea en lucha, en judo, siempre van a ser fuertes. No sabía decirte qué tipo de entrenamiento, por lo menos le darán a ellos, no sé, qué tipo de entrenamiento para que sean diferentes a nosotros, porque la verdad es que son muy buenos y han subido mucho el nivel, más que todo en el boxeo. Ya lo mencionaste, la medalla de Joel Finor, fue una alegría también, no solo para Venezuela, sino para el boxeo en general. ¿Cómo lo viviste? ¿Estuviste viendo el combate? ¿Hablaste con él? ¿Cómo fueron esos minutos previos y después de esa batalla de final? Ah, mira, contento, feliz por la medalla de final, la vivimos ahí, hasta en la premiación, yo hasta se me cerraron las lágrimas, las peleas. Yo estaba competiendo la habitación con Finor en la Villa Olímpica, y bueno, yo siempre le decía, yo siempre lo aconsejaba desde el primer momento, desde la primera pelea, le decía que, bueno, que hay que dar todo, hay que dejar el corazón, que piense en la familia, en la mamá, bueno, que hay que dar todo por la patria, por la otra gente de Venezuela, que uno es Juego Olímpico, no es todos los días, que se vive en la mamá de 4 a 4 años y más si uno es una medalla. De verdad que ese muchacho me respeta mucho, ya que, bueno, yo tengo más experiencia que él, y bueno, siempre él le agarró mi consejo. Y lo promisorio que es además. Sí, claro, por supuesto, incluso yo durmiendo con él, él era en las 10, 11 de la noche, yo lo tenía que regañar porque se durmiera, porque no se podía trasladar, para que estuviera fuerte para las peleas del otro día, pero por eso te digo, es mucho que me respete, bueno, todo me respete a mí por yo ser capitán del equipo. Y muy joven además, final. Sí, 19 años, tiene mucho futuro, pensamos que, no, va a ser medalla en Tokio, si Dios quiere. Y hablando de ti particularmente, ¿cómo ya empiezas ese camino para Tokio 2020? Bueno, nada, ya, bueno, como lo he dicho, descansando, voy a tener un, voy a estar aquí todo el mes de, todo el mes de septiembre, ya en octubre me incorporo a Caracas, a entrenar con la selección, para seguir los entrenamientos como era el año que viene, que ya comencé el otro ciclo olímpico para Tokio. Río 2016 no han sido tus únicas olimpiadas, evidentemente. ¿Qué la hizo diferente al resto? ¿Qué tuvo Río que no tuvieron las anteriores? ¿O qué tuvieron las anteriores que no tuvo Río? Bueno, sí, tuvimos en Londres, pero yo pienso que fue igual, porque perdí por el Casado, perdí por el Bronzo, quedé quinto también en Londres, quedé quinto aquí, nada. Bueno, yo pienso que fue lo mismo, porque de verdad que no veo ninguna diferencia de los gols olímpicos. A nivel de estructura, ¿cómo viste a Río, la Villa Olímpica? ¿Sabemos todo lo que se habló antes, durante e incluso después de los Juegos? Bueno, sí, hubo muchas críticas del comedor, muchas críticas de la Villa, de verdad que, ahí se lo llevó, bueno, como que dice, por los cachos en la Villa Olímpica, de verdad que fueron muchas críticas. Bueno, no sé qué pasó con esa gente que organizó esos gols olímpicos de Río con la Villa, no la tenían a tiempo, esto era, bueno, prácticamente un desastre. Bueno, en el momento que nosotros no incorporamos al boxeo, ya casi más o menos todo estaba arreglado, pero la verdad que, bueno, ojalá que para Tokio no creo que pase eso. Sabemos que esos chinos son muy avanzados científicamente. ¿Ese abre boca que dieron? Sí. No, no, creo que ellos fallen en algo ahí. Por último, ¿qué tiene que tener Gabriel Maestre para Tokio 2020 para terminar, de trascender? Y, bueno, de hecho ya es trascendido, pero para terminar de traer esa medalla que tanto has juzgado. No, mira, yo pienso que mientras que yo esté entrenando duro, mientras que yo esté entrenando al 100%, y el gobierno y el Ministerio del Deporte nos dan una buena preparación, que bueno, aunque ellos siempre han cumplido con eso, yo pienso que vamos a llegar al 100% o mejor, que Londres y que Río va en Tokio. Muchísimas gracias, Gabriel, por estos minutos para Sport Minuto y Telecaribas. Bueno, muchas gracias a ustedes, bueno, saludos, espero que me sigan apoyando. Gabriel Maestre, ustedes lo vieron en esta entrevista especial para Sport Minuto y Telecaribe, diploma olímpico en los Juegos de Río 2016, muchísima suerte para él para lo que viene, que evidentemente va a estar en Tokio 2020. Yo soy José Antonio Poito y esto fue una entrevista especial para Sport Minuto. ¡Gracias!